ya voy ya voy a ver quién está peleando acá afuera hola chacolín hola brownie ay puro gigantona, puro gigantona hola 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 te quitaste otra vez tu paquita es la quinta faja que me quito, es la quinta faja que me quito vete chacolín es tremendo, a ver, oye y ese calcetín chacolín, hace ratito, eso es calcetín, muy bien, hace ratito hace ratito se metió chacolín, bueno salí a ver a todos, miren la cobija donde la llevan, salí a verlos, a recoger sus cositas a acariciarlos, a darles premios en las mañanas como todos los días, chacolín que se mete, se mete un bote de la ropa sucia y que encuentre un calcetín de papi, ay qué bonitos, qué bonitos, hola cómo estás, a ver tu herida cómo está está bien está bien, ahorita te voy a observar pero se siente muy bien, no se siente nada húmedo, entonces vamos bien con su herida y otra vez anoche se quitó la faja, ayer le hice otra, todo el día la trajo perfectamente y ahorita en la mañana amaneció sin faja es que me la quito y la rompo, miren, qué bonita, qué hermosura, de verdad que sí, qué bonitos son los perritos a ver, no van a hacerle pipí a la cobijita porque todavía les puede servir para, oh oh, creo que ya la hicieron ya había unas gotitas aquí, ay ay ay, traviesos, miren, sigue arrastrando chacolín a Moni, me encanta Moni, es una buena perrita vieron el video que le subí hace ratito, de lo más bonito que verás hoy, de verdad que es un veo tan hermoso de verdad que sí, miren, mira cómo me rasguñas, mira cómo me rasguñas Browni, ay amigos, de verdad es que no es tan fácil tener tantos perritos, miren, ya va mi calcetín, ah les digo que chacolín se metió por un calcetín y pues de repente entró y salió con un calcetín en la boca y por supuesto que no lo voy a regañar porque a mí me interesa que chacolín sea libre que chacolín, ay que chacolín, qué dijo chacolín, yo, 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 que chacolín sea un perrito que pueda expresarse, que pueda jugar que pueda, este, o sea, que pueda ser, a mí me gusta dejarlo ser, ahí está con mi calcetín, pues va a pasar la mejor vida por supuesto porque lo van a romper, pero no me importa, yo quiero que ellos sean libres, ese no, ese es un pedazo, no es un calcetín es un pedazo de la faja de Browni que los pedacitos que le corté ayer me lo robaron y anduvieron jugando con ellos ay qué bonitos perritos, qué hermoso, dónde está mi Chuy, Chuy, hola Chuy, ese milagro que no estás tapado hasta la cabeza qué bonitos, me encanta tener, me encanta tener tantos perritos, la verdad que sí, es una gran responsabilidad y es muy cansado, verdad, porque tienes que limpiarles nada más como 20 veces al día, verdad, verdad, nada más tenemos que limpiar como 20 veces al día, ayer le platicaba a un vecino porque estaba aquí y me dijo, tú, tú, ¿qué te dedicas? y le dije, no, pues yo tengo un negocio de basura electrónica ahí voy, ahí voy, ahí voy, me dice, ah, yo pensaba que te dedicabas a los perritos y le digo, pues, y dónde está el negocio con los perritos y lo único que hacen los perritos es gastar y gastar y gastar, no dejan dinero, nada más están gaste y gaste y gaste y como yo como como, yo como como un elefante, como bastante y sí, amigos, como dijeron, se ve súper recuperada la Brownie, me encanta, me encanta tenerlos, me encanta recuperarlos me encanta rehabilitarlos también psicológicamente y como verán, pues, todos están súper bien, súper, súper bien el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí, sí, no voy a hacer el baile del perrito porque me vas a rebañar la cara ya, beta, beta, beta ya voy, Charly, que todos tengan un excelente día, me voy porque me están presionando y adiós Gracias.